José José Andréa Bocelli y Luis Miguel bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho, hay que tener miedo a perderte, perderte después, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho, hay que tener miedo a perderte, perderte después, bésame y bésame. Bésame, bésame. Quiero quederte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí, y piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de aquí, Bésame, bésame mucho Ay, si fuera esa noche la última vez Bésame, bésame Yo tengo miedo a tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Ay, que tengo miedo a perderte y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Y piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de a ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Oh, Danny! Oh, Danny! Oh, Danny! Bésame, bésame mucho